¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, en todo lo sucedido con Kate Middleton y las últimas horas, los últimos días, con ese diagnóstico de cáncer anunciado por la propia princesa de Gales en un vídeo privado en su jardín, sentada en una silla, en un banquito, en el cual incluso ya se está hablando también de especulaciones también en torno a que fuera editado con inteligencia artificial, que bueno, eso le vamos a dar menos importancia. Lo importante es el anuncio, que es totalmente verídico, por desgracia, parece ser que Meghan y Harry no estaban al tanto de esta última hora. Evidentemente, ¿por qué no estaban al tanto? No hay feeling, no tienen confianza en ello, al igual que en el tío de Kate Middleton, en Gary Goldsmith, que estuvo en Gran Hermano VIP de allí del Reino Unido, en Big Brother Celeb, y evidentemente, pues cuando tú no te fías de alguien, pues no se lo cuentas, porque al final era algo que querían llevar en privado para que, primero digerirlo ellos mismos, primero para digerirlo ellos mismos, tanto William como Kate, y luego poder explicárselo a sus hijos. Estamos hablando de edades muy distintas, pero los tres muy pequeños, o sea, el mayor creo que tenía 11 años, 10-11 años, y evidentemente, pues estamos hablando de que no lo entiende, no lo pueden llegar a entender, pueden saber que está mala, pero no saber hasta qué punto es grave. Entonces, que vaya algún niño del colegio y le diga, tu mamá se va a morir, pues evidentemente no es plato de buen gusto, o está malita, o le puede pasar esto, ya sabéis que los niños, pues no tienen conciencia, y hablan las cosas sin saber de lo que escuchan en casa, y bueno, lo primero era preservar eso, que se enterasen los hijos y se lo explicasen y tal, ¿no? Dicho esto, mi gente, vamos a ver por qué Harry y Meghan no sabían nada al respecto y no han querido confiar, digamos, algo tan importante como esto sobre Kate Middleton. Mi gente, comenzamos. Es evidente que cuando con un familiar no te llevas bien, en este caso, Kate con Meghan y con Harry, por todo lo que dijeron en ese documental de Netflix, que por cierto, están intentando a ver si van a renovar o no, no sé si, ¿qué contarían? Claro, la cosa ha cambiado mucho, se podría hacer otro documental, pero ahora un poco en plan light, en plan darle la vuelta a la tortilla, no, estamos arrepentidos, Kate siempre fue muy buena conmigo, tal y cual, no estaría mal, claro, se seguiría siendo su agosto hablando de ello, pero bueno, ya sería un poco para darle un poco la vuelta a la tortilla y hacer lo que deberían haber hecho hace mucho tiempo, públicamente pedir perdón. Pero bueno, vamos con la noticia y es que como decía, los rotativos ingleses como The Sun, que digamos que fue el que sacó el último vídeo y como que hay algo ahí entre la Casa Real y ellos, que han llegado a un acuerdo, por lo que se está rumoreando, la princesa Kate y William no le contaron a Harry y Meghan sobre el cáncer porque no podían confiar en ello después de las traiciones, tras el anuncio de que y los haces emitieron un breve comunicado. Bueno, la princesa Kate y William no les contaron a Harry y Meghan Markle sobre su cáncer porque no se puede confiar en ellos, afirmó un experto en Casa Real. La princesa de Gala, de 42 años, reveló al mundo su batalla por la salud en un emotivo mensaje en vídeo el viernes, ¿vale? Creo que nos dejó en shock a todos porque, claro, en su momento se dijo que no era canceroso, sabíamos que algo raro había, evidentemente, pero no nos imaginábamos o no nos queríamos imaginar tampoco, pese a que era una de las cosas que se habían hablado en redes sociales y, bueno, criticábamos a todo el que decía eso, primero porque se habían negado y, segundo, pues porque, hombre, algo tan importante lo hubieran dicho ya a estas alturas, ¿no? Pero, bueno, sí que es cierto que se acercaba la fecha y que todos decíamos va a llegar Semana Santa y nada, ¿eh? Nos da la sensación de que nada, no van a decir nada, no va a volver, no va a volver y al final así ha sido por desgracia. Bueno, la madre de tres hijos dijo que fue un gran shock para ella luego de más pruebas después de su cirugía abdominal en enero, pero una fuente le dijo al New York Post que Harry y Meghan se enteraron de Kate cuando lo hizo el resto del mundo. La fuente dijo no tenían idea y solo se enteraron de la noticia casi al mismo tiempo que el resto del mundo se enteró. No sé si les parecerá feo, pero es lo lógico, o sea, es decir, es lo lógico, que le podrían haber avisado, lo podrían haber avisado, oye, vamos a sacar un vídeo importante sobre Kate y tal, no, cinco minutos antes de sacarlo, pues sí que es cierto que se podía haber hecho, pero de verdad, es que una persona en la que no confías, en la que te ha hecho daño, sinceramente, y no te ha pedido perdón, realmente lo que han hecho está bien, o sea, ni siquiera tenerlo en cuenta como familiar. Bueno, tras el anuncio de Kate, el duque y la duquesa de Sasse, se emitieron un breve comunicado, fue un comunicado bastante soso, escueto, yo creo que esto refleja la relación que hay entre ellos real. La pareja dijo deseamos salud y curación para Kate y su familia y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz. Vale, si os fijáis, para Kate y su familia y esperamos que puedan hacerlo, o sea, están, no sé, es como, es un comunicado muy demasiado formal y serio, como muy de separación, no sé, no de cercanía, no de cariño, no sé, es un poco como muy populista y muy como que de querer ser políticamente correcto, pero muy separatista, ¿no? Como, sí, a tu familia, es que es tu familia también, vale, sí, entendemos que se refiere al núcleo de lo que son los príncipes de Gales y sus hijos, sus tres hijos, pero no sé, queda como muy frío, me ha parecido muy frío, ¿no? Bueno, ahora el comentarista real Richard Fitzwilliams ha dicho que a los miembros de la realeza descarriados no se les informó sobre su diagnóstico porque no se puede confiar en ello. Le dijo a The Sun, hay una profunda brecha entre los hermanos, eso lo sabemos, también sabemos que aparentemente no han hablado en muchos meses y la razón, por supuesto, es que durante unos cuatro años han causado innumerables problemas a la familia real y por eso no se puede confiar en ellos. Bueno, William no ha confiado en Harry y Meghan y lo digo con razón, lo conocemos con Oprah, el programa de Harry y Meghan para Netflix, Esper y luego con las entrevistas en torno a su libro. Evidentemente, la pérdida de confianza se ha perdido totalmente y máxime cuando no se ha retractado porque, bueno, si en este caso ellos hubieran pedido disculpas y tal, bueno, pues también se le podría haber dicho a William y a Kate, oye, sí, metieron la pata pero os han pedido disculpas públicamente, privadamente, no estiréis tanto el chicle, ¿no? O sea, sí, han cometido un grave error, todo lo que queráis, pero yo os han pedido, pero es que no es el caso, no es el caso, no han pedido perdón ni públicamente ni privadamente. Públicamente lo que hicieron o lo que hizo en este caso solamente, Harry fue decir en Canadá hace algunas semanas que quiere mucho a su familia, que quiere ver a su padre y ya está, pero ni fue a ver a Kate, ni se preocupó por ella y ahora qué, y ahora te ves con que tu cuñada tiene algo gravísimo, no has ido a verla en su momento por la operación y ahora se te caen los palos del sombrajo porque lo único que has hecho es un comunicado súper escueto. Bueno, no había ninguna razón para monetizar sus vínculos con la familia real, el problema es que eso es lo único que parece haberles generado mucho dinero, pero eso plantea otras preguntas sobre lo que harán en el futuro. Mientras tanto, el autor real, Phil Dampierre, también le dijo a The Sun que Harry y Meghan estaban al final de las prioridades de William y Kate, evidentemente. Dijo a los ACS, no se les habló de esto porque la relación entre William y Harry está en su punto más bajo, o sea, es que ahora mismo, ahora mismo entre ellos no hay ningún tipo de relación. Cuando Harry vino a ver a su padre después de que le diagnosticaran cáncer, William podría haber hecho tiempo para reunirse con él si hubiera querido intentar una reconciliación, pero no lo hizo. Es que ese fue un gran momento. Ahí Harry tenía la excusa de decir, me voy a acercar a ver a Kate, aunque sea media hora igual que con mi padre, lo saludo, le digo a ver qué tal está, veo a mi sobrino, porque esto es muy importante también en la familia, que cuando no sabes cómo reconciliarte o no sabes cómo hacerlo, pero, oye, mira, hay casualmente, por desgracia, hay una buena ocasión para reconciliarte y es esa, ¿no? Una enfermedad una a la familia, como él mismo dijo en Canadá en una entrevista, tendría que haber aprovechado y decir, no, no, ya a mi sobrino tengo que ir a ver. Primeramente por mi sobrino, que no tiene nada que ver en mi relación con mi hermano. Y seguidamente porque Kate se acababa de operar, ¿vale? Que sí, que no sabíamos tal y cual, pero yo ya en su momento dije, independientemente de que sea canceroso o no, que han dicho que no, que mal, ¿no? No ha venido, ya que te acercas al Reino Unido, te has hecho 6.000 millas o 5.000 millas, no me acuerdo cuántas eran, acércate y la ves, ¿no? O sea, esto fue increíble. Bueno, Harry pasó menos de dos días en el campo y no quería pasar mucho tiempo con su propio padre y mucho menos con su hermano, es bastante simple. No creo que con todo lo que han tenido que afrontar en las últimas semanas, tratar con Harry y Meghan ciertamente hubiera estado al final de su lista. Evidentemente sus prioridades eran cuidar de sus hijos y decidir cómo lidiar con las teorías de conspiración de las redes sociales y deshacer el daño causado por la foto. Yo creo que por muy mal que estén, yo creo que les hubiera dado mucho ánimo ver Harry y Meghan con sus hijos a visitarlas. Yo creo que sí, yo creo que en ese momento tú lo ves aparecer por la puerta y yo creo que se hubiera olvidado todo. Yo creo, ¿eh? En muchas ocasiones pasa esto. Simplemente no creo que hubiera sido una prioridad contactar a Harry y a Meghan. Se produce después de que la animadora de Netflix de Harry y Meghan se dirigiera a Kate momentos después de que su diagnóstico de cáncer conmocionara al mundo. Christopher Bozzi, quien tuvo un papel protagónico en el programa de Netflix de Harry y Meghan, trolleó a Kate en equis Twitter 31 minutos después de que se publicara su vídeo. El magnate de la tecnología de 48 años dijo que la enfermedad de Kate fue manipulada similar a la propaganda norcoreana. Bozzi, que ha estado vendiendo una conspiración de que William y Kate están rompiendo, se unió más tarde a una reunión en línea de 300 partidarios de Harry y Meghan. Un participante incluso cuestionó si el diagnóstico de cáncer de la princesa era legítimo. Otro afirmó que el diagnóstico le dio a Kate un pase gratuito desde responder preguntas sobre sus ediciones de Photoshop hasta una imagen del Día de la Madre. Bueno, otro amigo de los ases, Omid Scooby, eliminó una publicación del mal gusto el viernes que mostraba un despertador programado para las 6 pasada el mediodía. La hora en la que Kate hizo su declaración sobre el cáncer, esto provocó una gran especulación sobre lo que se iba a anunciar. El autor de NGAME, de 42 años, eliminó la publicación después de que los usuarios lo criticaran. Dijo cuando circuló la noticia de que vendría un anuncio desde el Palacio a las 6 de la tarde, tuiteé una imagen de la hora para que los seguidores estuvieran atentos. Pero bueno, como que no sabía lo que era, ¿no? Cuando me enteré de la gravedad de la noticia, eliminé el tuit para detener cualquier especulación. Kate dijo que la familia ahora necesita tiempo, espacio y privacidad mientras ella completa su tratamiento de quimioterapia preventiva. Como sabéis, que bueno, esta es la buena noticia de todo, que es una quimioterapia preventiva por si acaso hubiera alguna microcélula, micropartícula que pudiera generar micrometástasis para no generar esa metástasis, ¿no? Que digamos que es el componente maligno. Kate dijo que la familia ahora necesita tiempo, espacio y privacidad. En un mensaje de vídeo grabado el miércoles en Windsor, Kate dijo en enero me sobre... Bueno, no voy a repetirlo todo, básicamente era un poco eso. Me ha tomado un tiempo recuperarme de una cirugía mayor, ahora está en tratamiento, ¿vale? No hay si no hay nada nuevo, lo dejamos por aquí. Ahí tenéis también un comunicado de Windsor. Y bueno, esto sería todo. No sé cómo lo veis, si creéis que va a haber algún tipo de reconciliación o por desgracia de lo que ha sucedido con Kate Middleton, que Harry y Meghan estuvieran pensando en acudir al Reino Unido, dejar un poco atrás todo lo sucedido e intentar, al menos intentar... Oye, yo me voy a presentar allí y que me traten como quieran, pero yo me voy a presentar allí, yo voy a pedir disculpas por lo que hice y por ese documental Netflix y, oye, a desearle pronta recuperación de forma personal, ¿no? Yo creo que... Yo es lo que haría si fuera Harry, sinceramente, pero bueno, y Meghan, ya ellos tendrán que decidir. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Saludos. Saludos. Saludos.